No puede ser que no me salga la reina. No puede ser que no me salga la reina Sofía y el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No puede ser que no me salga la reina. No puede ser que no me salga la reina. No puede ser que no me salga la reina. No puede ser que no me salga la reina. Ellos comen el bambú, tiene diferentes partes. Hemos tenido la suerte que han venido justo en época de brotes. La parte que más les gusta a ellos son los brotes del bambú, que son muy tiernos y tienen un gran contenido en nutrientes. Y luego los brotes se transforman en estas cañas. Son cañas muy duras, que son muy resistentes y ellos tienen unas maníbulas que están muy desarrolladas y con eso, simplemente con un simple mordisco, son capaces de partirlas y de triturarlas. Gracias.